Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0, semana 3, sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones debemos de tener en mente que por lo menos deberán existir dos variables. Entonces sería, como este primer ejercicio, tenemos 4x más 2y igual a 9 y 5y menos 4x igual a 5. La primera sugerencia que se hace es que las variables deben estar alineadas. Entonces quiere decir que las variables x deben estar en la primera columna y en la segunda columna. Entonces esas dos ecuaciones las he reordenado y aquí aparece como 4x más 2y igual a 9, que es la primera ecuación, control-c, control-v. En cambio en la segunda la he cambiado y ese proceso de la matemática se llama conmutativo. Una vez que ya tenga las ecuaciones alineadas, sus variables, utilizo una de las técnicas llamado reducción. ¿En qué consiste la técnica de reducción? Es pues sumar o restar ambas ecuaciones, dado que necesito eliminar una de ellas. Entonces aquí simplemente voy a sumar 4 más menos 4x, estos se hacen 0. Mientras que 2 más 5 sería 7 veces la variable y, resultando igual a 14. De aquí despejamos, y es igual a 14 entre 7, que va a ser igual a 2. Este valor obtenido ahora reemplazamos en una de las ecuaciones anteriormente dadas. Entonces, por ejemplo, podemos reemplazar en la primera ecuación. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 4 veces la variable x más 2 por el valor de y, 2 por 2 en este caso, 4. Y eso es igual a 9, de donde 4x va quedando igual a 5. En consecuencia, x sería 5 entre 4, que resulta 1,25 a efectos de interpretación. Por lo tanto, digo que el sistema de ecuación queda resuelto como x, que es igual a 1,25 y el valor de y igual a 2. Bien, observemos ahora una segunda pregunta, pero ya de forma aplicativa. Entonces, tenemos el tema de mezclas. Un fabricante de productos químicos desea surtir un pedido de 800 galones. Vamos a suponer, esto es hipotético. Entonces, el resultado debe ser ¿cuánto? Debe ser 800 galones. Pero que esos 800 galones debe tener una concentración ¿a cuánto? Al 25%. Y por cierto, el 25% es la cuarta parte. Pero eso es lo que yo quiero obtener. Entonces, el que va a hacer la mezcla tiene, en almacén o en existencia, tiene dos soluciones. Una de las soluciones que es a 20% y el otro que es a 40%. Entonces, vamos a suponer que el lado izquierdo sea al 20% y la mezcla del lado derecho sea al 40%. Entonces, la pregunta es ¿cuántos galones de cada solución debe mezclarse para surtir el pedido? Entonces, lo que no sé es ¿cuántos hay de cada uno? Entonces, yo puedo imaginarme que aquí tengo una cantidad de X y en la segunda puede ser 800 menos X y si no quiero trabajar con esa estrategia sería Y. Entonces, de todo este proceso podemos plantear dos ecuaciones. Una primera situación sería la cantidad de galones del primer recipiente más la cantidad de galones del segundo recipiente hace un total de 800 galones. Mientras que cuando yo hablo de la concentración sería el 20%. Ah, pero 20% la voy a expresar en su forma decimal. 20 entre 100 me va a resultar 0,20X más 40% sería 0,40 por Y. Y esta va a ser igual a ¿quién? Al 25% de 800. ¿25% cuánto es? La cuarta parte. La cuarta parte de 800 sería 200. Ya tengo un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones puedo utilizar una calculadora ya que la calculadora que nosotros utilizamos es el FX en su modelo 991. Entonces, ahí hay una opción que dice menú, ya, menú. Luego elijo el alfa, ya, alfa, que estaba con una tecla de color rojo y A. Y luego ahí elijo el 1, 2. Ya está. Entonces, teniendo este comando, puedo ingresar los valores, ya, los coeficientes. Y obtengo finalmente que X va a ser igual a 600, Y igual a 200. Hoy por hoy, pues, no vamos a ser ajenos a esto de la tecnología. Entonces, nosotros debemos practicar mucho estos comandos a fin de agilizar los procesos, dado que son decimales. ¿Qué es lo que más importa aquí? Lo que más importa es la conclusión, saber interpretar. La pregunta dice, ¿cuántos galones de cada solución debe mezclar para surtir el pedido? Entonces, concluyo diciendo, por lo tanto, la cantidad, la cantidad de galones, la cantidad de galones, será, será de 600 de la primera y 200 de la segunda. De la segunda. Entonces, es importante que sepamos interpretar cada uno de ellos. Sigamos con el ejemplo aplicativo número 3. Fíjese aquí, una pregunta bastante conocida por nosotros, en cada momento, como aplicativo. Inversión. Un hombre desea invertir sus ahorros en dos cuentas. Una de ellas paga 6%. Vamos a llamar el banco A, paga 6%. Mientras que el banco B, paga el 10% de intereses. Obviamente, interés simple. Tal cual dice el dato. El hombrecito pone el doble en la cuenta que rinde menos, porque él cree que es de menor riesgo. Quiere decir, si en el banco B pone un capital de X, entonces invierte 2X en el primero, dado que es de menor interés o tasa e interés. Entonces, después de la inversión de estos dos capitales, él percibe una cantidad. Y esa cantidad como interés es de 3.520 dólares. Planteamos la ecuación. 6% llevado a su forma decimal es 0,06, multiplicado por el capital que es 2X. A esta, más los intereses generados por el segundo banco, que sería 0,10 multiplicado por el capital X. Y eso hace todo el interés, que es 3.520. Multiplicamos 0,06 por 2, me sale 0,12. Y sumado con 0,10 debe resultar 0,22X. Igual a 3.520. Entonces, despejamos X. Tomamos una calculadora a la mano. 3.520 entre 0,22 va a resultar siendo X igual a 16.000 soles. O dólares en este caso. Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿cuánto invirtió a cada tasa? Entonces, digo, en el primer banco invierte cuánto. En el primer banco invierte, veamos, reemplazamos. Si X vale 16.000, en el primer banco invierte 32.000 dólares. Mientras que en el segundo banco invierte 16.000 dólares. Si la pregunta fuera cuánto invierte en total, la respuesta sería 48.000 dólares. Muchísimas gracias. Ya, ya. 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 Gracias.